Bienvenido, bienvenida. Nos alegra que una vez más veas el nuevo video de Burda Style. En esta ocasión mostramos el modelo 410 de la edición Burda Curvy Primavera 2023. Nos gustaría señalar que la edición Burda Curvy no se publicará dos veces en 2023, sino cuatro veces. En este videotutorial te proporcionamos aún más información y explicamos paso a paso cómo va cosido el modelo. Un vestido envolvente para poder llevar en muchas ocasiones. El volante a un lado realza el escote y resulta elegante y cómodo. Este vestido es un modelo básico atemporal que se puede coser fácilmente y que hará las delicias de todas las costureras. Para el vestido hemos elegido una tela de viscosa estampada de Mondial Tissue. Para los accesorios necesitan los utensilios de costura habituales, desde la entretela, un botón automático para coser hasta la cinta con forma de bieseline. Ya he cortado las piezas 21 a 31 y la pieza A según el plano de corte y he transferido todas las líneas y marcas necesarias para este modelo. He reforzado las piezas con entretela siguiendo las instrucciones de la revista. En el tutorial no se menciona específicamente que los márgenes de costura deban ser sobre hilados. Para ello lee las instrucciones de la revista. Al pespuntear las piezas, colocar siempre los derechos de la tela uno encima del otro. De no indicarse lo contrario, asegurar siempre los extremos de las costuras. Marcar las líneas individuales en las piezas con hilvanes o con un jaboncillo desastre. Empezar por las pinzas en la espalda y por los pliegues en los delanteros. Despuntear las pinzas en los delanteros y en la espalda. Planchar las pinzas en la espalda hacia el medio y hacia abajo en los delanteros. Colocar las líneas de pliegue del delantero derecho superpuestas con el derecho de la tela por dentro. Planchar el pliegue en la dirección de la flecha e hilvanar o sujetar con alfileres la profundidad del pliegue. Segundo paso. Cintas de atar y volante en la parte delantera. Doblar las cintas por la mitad, el derecho queda dentro. Y coser juntos los cantos exteriores y un canto estrecho. Recortar los márgenes de costura y cortar la esquina en sesgo. Dar la vuelta a las cintas y plancharla. Ahora prender con alfileres el extremo abierto de la cinta al canto lateral del delantero izquierdo y al canto del delantero derecho entre las marcas horizontales. Después planchar el margen del canto exterior del volante al revés y sobrehilar este canto con puntadas en zig-zag tupidas. Cortar con cuidado el margen sobresaliente del interior justo al lado de la línea de pespunte. Pespuntear el volante sobre el delantero derecho revés contra derecho. Hilvanar primero si es necesario. Cerrar las costuras de los hombros de las piezas de vista 27, 28, 29, empezando por el número 2. Planchar los márgenes abiertos. Prender la vista en los cantos delanteros y en el canto del escote. Fijar con un pespunte los cantos, interponiendo el volante y las cintas de atar dejando sobresalir el margen de costura en el borde inferior de la vista al derecho. Piquetear los márgenes varias veces en las curvas, planchar el margen de costura sobre la vista y pespuntear justo a lo largo de las costuras al ras del canto y planchar el margen hacia adentro. Planchar la vista hacia adentro. Colocar la vista del vestido sobre la vista delantera y coser junto a los cantos con unas puntadas. Para terminar la vista, cosela también a las costuras de los hombros. Cuarto paso, cuerpo y falda. Prender el delantero izquierdo a la pala izquierda desde la marca horizontal y pespuntear junto a los márgenes desde el número 4. Planchar los márgenes de costura y el margen suelto a la falda. Doblar y planchar también el canto lateral de la pala izquierda. Ahora sujetar con alfileres la pala posterior en la espalda del cuerpo y pespuntear los márgenes de costura juntos desde el número 5 y plancharlos hacia abajo. Quinto paso, costuras laterales y dobladillo. Colocar los cantos laterales superpuestos, prendelos y coserlos juntos desde el número de costura 6, interponiendo la cinta a la izquierda. A continuación, separar los márgenes con la plancha. Planchar el margen del dobladillo del vestido al revés, volviendo a doblar la vista hacia afuera y coser el margen del dobladillo a mano con puntadas invisibles. Volver a poner la vista hacia adentro y coser el canto interior de vista en el margen de dobladillo. Sexto paso, mangas y volantes. Planchar el margen de costura en el canto inferior del volante al revés, prender el volante al borde inferior de la manga, pespuntear el margen de costura y planchar el margen a la manga. Doblar la manga y el volante por la mitad, juntando los bordes de la manga superpuestos. Prender la costura de la manga y doblar hacia afuera el margen del dobladillo. Pespuntear la costura de la manga, planchar los márgenes abiertos, volver a doblar hacia adentro el margen del dobladillo, pespuntear con puntadas en zig-zag tupidas y cortar el margen justo al lado de la línea de pespunte. Prender la manga con alfileres a la sisa. La costura de la falda coincide en la costura de la manga. Las mangas horizontales 8 coinciden superpuestas. Y la marca de la copa coincide en la costura lateral del hombro. Coser la manga embebida y luego planchar el margen a la manga. Último paso, botón automático. Coser la pieza superior de automático en la pala delantera izquierdo de la falda, en el lugar marcado en la pieza del patrón. Y coser la pieza inferior de automático al margen de costura lateral derecho, a la altura de la cintura. Y ya está terminado el vestido. ¡Ya te lo puedes poner! No olvides compartir tu modelo cosido por ti misma con las demás costureras aficionadas en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún videotutorial. Espero volver a verte pronto en el próximo modelo. Gracias por seguirnos y hasta pronto con nuevos tutoriales Burda Style.